Chai, chai lai lai, chai lai lai, chai lai lai Ella se fue, no me dijo por qué, hoy la ando buscando sin poderla encontrar Ella se fue, no me dijo por qué, hoy la ando buscando sin poderla encontrar Y nuevamente, contra viento y marea, cielo, cielo azul, es un chate, zurdo de oro Ella se fue, no me dijo por qué, hoy la ando buscando sin poderla encontrar Buscando entre sus cosas, encontré una nota, en la cual me decía, perdóname por favor Perdóname mi amor si te ofendí, perdóname mi amor, perdóname Perdóname mi amor si te ofendí, perdóname mi amor, perdóname Perdóname mi amor si te ofendí, perdóname mi amor si te ofendí, perdóname Vamos, de honor a Melgar, incorporación Vilca Poma Que dice, Rolando Ordaya, el eterno enamorado, salud Vamos, en el huayua, por la selva central de todo el Perú Ella se fue, no me dijo por qué, hoy la ando buscando sin poderla encontrar Buscando entre sus cosas, encontré una nota, en la cual me decía, perdóname por favor Perdóname mi amor si te ofendí, perdóname mi amor, perdóname Perdóname mi amor, perdóname Perdóname mi amor si te ofendí, perdóname mi amor, perdóname 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 Ella se fue, no me dijo por qué, hoy la ando buscando Sin poderla encontrar Sin poderla encontrar Perdóname Perdóname mi amor, perdóname Perdóname mi amor, perdóname La gente linda del rico valle, Puente Piandra, Las Moras, Vitarte, Huaycan, Rico Monón, Chosica, Hermosa Vía del Sol La gente linda del rico valle, Puente Piandra, Las Moras, Vitarte, Huaycan, Rico Monón, Chosica, Hermosa Vía del Sol